Ulisich aguanta con calidad y descarga por el centro, llega a Estados Unidos, la tiene Acosta, Acosta filtra la bola, la saca desde aquí, atención con esta madre santa, de todos los malditos dioses, gracias dioses, no sé dónde están, pero gracias a Dios, Pefok la mandó a saque de banda, en una jugada con Reina, en donde quema Néstor Miguel, le pone pase de gol, y mira lo que hace Pefok, le pegó con el espon, Dios Pefok, te amo Pefok por toda la vida, gracias Nene, gracias.